Música Parra, pa, 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 pa Gracias, y empezamos con el primer punto del orden del día en la parte resolutiva, lectura y aprobación del acta de la residencia ¿Algo que decir el acta? Sí, un detalle, vamos a ver, en donde se reflejan las emociones de los grupos municipales presentaste a los tres grupos una moción y me pone en toma de palabras el señor Periso, perdón al final de toda la página, las tres últimas líneas, pone los consejos corrales de Ojoin se han posicionado en contra de implantar y bueno, parece que el Periso no que fuese, sino que comentó que la misma Elica había reconocido en comisión que era directora de un centro le había comentado ayer que no estaba, no los consejos escolares, nada más de secretaria la directora, en vez de los consejos, en vez de los consejos escolares de Ojoin se han posicionado en contra de implantar que este programa era en la localidad, no una directora, la directora de Ojoin bueno, bueno, eso sí bueno, es que, está en la aprobación sí, pero, es que cambia bastante sí, sí, fauna, fauna sí, 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 fauna, fauna ya, de acuerdo y no siempre se refiría a una entonces se cambia y no pasa nada ¿algo más? bien pues pasamos al punto número 2 si os parece bien aprobación definitiva de la modificación del plan humanístico municipal en lo referente al sector 6 ZOP 7 promovida por Sergoa antecedentes con fecha 14 de mayo de 2015 el Pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la modificación del plan municipal referente al sector 6 ZOP 7 promovida por Sergoa con una serie de consideraciones que constan en el informe de la arquitecta municipal de fecha 4 de mayo de 2015 además de solicitarse informe a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que con fecha 6 de octubre de 2015 emite informe favorable segundo, sometida información pública por medio de anuncios publicados en el bon número 102 de fecha 28 de mayo de 2015 notificación a interesados anuncio en prensa y tablón de dicto no se han presentado alegaciones tercero, a la vista de los puestos se estima que el expediente ha sido correctamente tramitado conforme lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal 35-2002 de 20 de diciembre por lo que esta comisión informativa propone al Pleno que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los acuerdos siguientes primero aprobar de forma definitiva la modificación del plan municipal referente al sector 6 ZOP 7 promovida por Sergoa SLE con las condiciones que se hicieron costar en la aprobación inicial segundo publicar el acuerdo junto con la mano normativa de la modificación en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de un ejemplar del documento al Departamento de Medio Ambiente de Ordenación del Territorio y Vivienda ¿Algo que decir? Nada Aprobación inicial modificación del plan municipal parcela 1153 promovida por MAPSA dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del tema dada cuenta del expediente que se tramita para la modificación puntual del plan del planamiento municipal en relación a la parcela 1153 promovido por la empresa MAPSA se propone lo siguiente aprobar con placer inicial la modificación propuesta y someterla a información pública por plazo de un mes mediante anuncios en el bon periódico y tablón de listos del ayuntamiento y notificaciones interesados a efectos de que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas ¿Algo que decir? Nada 4 Aprobación inicial modificación presupuestaria número 3 barra 2015 dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 3 del año 2015 crédito extraordinario visto el expediente de modificación presupuestaria número 3 2015 en relación con la necesidad de aprobar partidas presupuestarias para financiación de gastos derivados del convenio suscrito con Pamplona para la redacción del plan conjunto Pamplona al Coyen y hacer frente a la reposición de la secadura del centro 0-3 años en las cantidades que costan seguidamente se propone al pleno municipal los siguientes primero aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la ley foral 2-95 de Haciendas Locales de Navarra la modificación número 3 2015 crédito extraordinario con el siguiente desglose partida 4-2-10 62-5-0-0-0 inversiones equipamiento centro 0-3 años 1.550 euros partida 4-3-2-0 62-0-0-4-0-0 plan de conjunto San Macario 4.300 euros total gasto 5.850 financiación con la a cargo de la partida 870 remanente de tesorería gastos generales por el importe de 5.850 segundo procederá su publicación en el bolivín oficial de Navarra a los efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegaciones en el caso de que transcurrir el mencionado plazo sin que se hayan presentado ningún reparo las modificaciones se consideran aprobadas definitivamente ordenándose su publicación en el bueno es decir nada vamos al siguiente punto número 5 aprobación inicial modificación presupuestaria número 4 barra 2015 dictamen que presenta la comisión informativa a la conciliación del pleno por lo que propone que se apruebe inicialmente la modificación presupuestaria número 4 de 2015 crédito extraordinario y crédito generado por ingresos entre los antecedentes se sitúan los siguientes el gobierno de Navarra en convocatoria realizada por resolución en 1950 del año 2015 de 30 de septiembre de la directora gerente del servicio navarro de empleo publicado en el bolsín oficial de Navarra número 200 de 7 de octubre establece las bases calculadoras para la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años atendiendo al número de habitantes de esta localidad entre 1.001 y 5.000 al ayuntamiento de Ocoyen le corresponden 4 jornadas completas con una duración mínima de 6 meses debiéndose las jornadas de al menos un 50% se propone solicitar el acceso a estas ayudas contratando a 4 personas a jornada completa todas ellas para servicios múltiples durante 6 meses nos ha cambiado algo porque yo creo que se plantea una para los servicios sociales de apoyo al servicio social en el que se encuentra una situación un poco así una situación un poco pues aprovechar la contratación para 6 meses uno de los 4 que sea trabajador o educador social porque se hace bastante apartado sería uno cualquiera de los puestos porque son los dos puestos que hay allá entonces cualquiera de los dos puede ser si hay en la localidad posible un joven de 30 años o joven o jovena se podría contratar si no pues habría que cambiar el ámbito el radio de la localidad bien entonces se cambia un poco el dictamen serían 4 personas una de ellas para servicios sociales y 3 para mantenimiento el importe y la subvención concretada en estos perfiles puede suponer la cantidad de 23.960 euros los costes estimados para estas contrataciones son de 47.400 euros en retribuciones de personal y 17.950 euros en coste de seguridad social porque hace un total de 65.350 euros la aportación municipal con cargo al remanente de tesorería para gastos generales sería de 41.390 euros para compensar la parte no solucionada de esta contratación por tanto se propone al pleno lo siguiente primero aprobar de conformidad con el artículo 218 de la ley fuera 2.95 de Haciendas Locales de Navarra la modificación número 4 2015 crédito extraordinario y crédito generado por ingresos con el siguiente desglose partida 3224 1310 100 retribución contratación jóvenes desempleados 47.401 partida 3221 16.00100 seguridad social jóvenes desempleados 17.950 euros total gasto 65.350 financiación partida 45514 de gobierno de Navarra subvención contratación jóvenes desempleados 23.960 partida 870 remanente de tesorería gastos generales 41.390 total financiación 65.350 segundo procederá su publicación en el bono a los efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegaciones y en el caso de que transcurrido el mencionado plazo sin que se haya presentado ningún reparo la modificación se considerará aprobada definitivamente ordenándose su publicación en el bono ¿Algo que decir? Una pregunta Disculparme la voz de los titulares J.J. Sí, sí, seguro Para la plaza que se va a cumplir educador, trabajador social ¿Qué requisitos se van a...? Titulación Los kilos Los kilos No Bueno, si hay Vamos a ver Están con vocaciones en los concursos especial Entonces, los requisitos ya te vienen marcadas por la orden foral que dice tiene que ser menor de 30 años tiene que estar inscrito en el paro en el desempleo tiene que estar también inscrito en el registro de jóvenes de garantía juvenil y luego eso se hace a través de la oficina de empleo se hace una oferta genérica que te manda la gente de la localidad en principio que cumpla esos requisitos en el caso de que no haya en la localidad de esos requisitos que sería la titulación se va ampliando el campo Entonces, si te manda más de uno o más de una persona habría que hacer alguna prueba Entonces, ya se vería qué criterios se exigen pero en principio no hace falta no es una contratación Estaría bien que me haya reflejado que en caso de haber más de una persona pues que se hiciera una prueba Siempre se hace prueba siempre que hay más de una se hace prueba objetiva sea un test o una rosa pero no se valora experiencia porque precisamente la convocatoria es para gente que no tiene menos de 30 años que no ha tenido ocasión de tener experiencia entonces se hace un pequeño test o no sé pero en principio la convocatoria dice que la oficina de empleo te tiene que mandar tantos puestos como soliditas o sea si tú quieres uno te tiene que mandar uno si quieres 3D para la calle te tiene que mandar 3D para la calle lo que pasa es que no siempre hace eso sino que te manda un listado entonces claro si te manda un listado pues tendrás que hacer alguna cosa para elegir ¿y luego económicamente afectará esto si el nivel está calculado ya con ese nivel porque cuando hicimos en la comisión nos fuimos para arriba para no tirarnos los dedos en principio o sea no está para el nivel sino que está está obteniendo los cálculos lo que pasa es que según el convenio de este ayuntamiento el nivel B prácticamente nada igual que el C porque no tiene menos complementos que los que tiene el D entonces hay una pequeña diferencia a favor del B pero no es tanta entonces entra entra dentro de los números y luego otra cosa también que queríamos proponer que es que se tenga a la hora de aplicar esto que se tenga en cuenta la paridad se tenga en cuenta o al menos un estudio de parados tenemos un poco tenemos por franjas de edades menores de 25 años en Orcoyen 22 parados y paradas 14 hombres 8 mujeres perdón y luego la siguiente franja viene de 25 a 44 79 mujeres y 44 hombres pero hay una franja de edad porque esto es hasta los 30 años de 25 a 30 años no hemos podido acceder pero habría que tenerlo en cuenta bien de cara a que la nota al menos sean mujeres ver también la posibilidad de discapacidades son pocos puestos pero todo esto habría que tenerlo en cuenta en la medida de lo posible al menos se ha hecho antes de hacer la oferta genérica se ha puesto un mando para que la gente se apunte la gente igual no conoce en el tema del registro este juvenil o están en paro pero no están tan actualizados para que la gente todos esos números que está diciendo tengan posibilidad de apuntarse se va a poner un bando dando una semana a la gente para informarle de que se va a hacer esta contratación y cuando vengan a preguntar los requisitos se les informará para que vayan a apuntarse la idea es dar un brazo para que la gente que no esté inscrito en ese registro tenga la posibilidad de inscribirse y luego poder presentarse luego es una vez con los apuntados que sea una cosa a tener en cuenta es una importancia ¿algo más? ¿todos de acuerdo? vale pues en el punto número 6 la aprobación del protocolo municipal antidesaubios y también que presenta la comisión informativa a la consignación del pleno vista la propuesta presentada del protocolo municipal ante situaciones de desahucio teniendo en cuenta que se ha presentado informe favorable de los servicios sociales de base esta comisión informativa somete a la consignación del pleno que decidirá lo que considere oportuno cada de los siguientes acuerdos aprobar el protocolo municipal de actuación ante desahucio de conformidad con el texto que posta el documento adheso ¿hay que decir? nada inicialmente os faltaba de nombrar la actividad ¿verdad? sí la persona inicial de contacto para esa primera toma cuando tiene un seguimiento pues inicialmente se ve yo de tal manera si necesito alguna cosa técnica me pongo un contacto contigo tú que estás un poco más ¿habéis comentado en la última comisión porque ibas a hacer añadir una parte ¿no? ya se hizo esto que está aquí está modificado lo que te mandé yo era modificado vale ¿hago que decir? nadie ¿de acuerdo? vale en la parte de control da cuenta de resoluciones de alcaldía se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 14 de septiembre del 2015 y 7 de octubre del 2015 números 312 al 340 ¿algo con las resoluciones? sí la 326 Carlos ya se ríe no, no no me río como sé que las veis y eso igual si te ha dado alguna duda alguna cosa ¿cuál has dicho? perdona 326 es donde la autorización de uso de una sala se me va por aquí a comisiones y queríamos saber si se había cobrado el uso de esta sala porque suele constar en la resolución y aquí no consta pues creo que no lo hablé con Fernando antes de estipular si había que cobrar o no lo hablé con Fernando me dijo que era de interés de interés social y que él consideraba que no había que cobrar entonces nosotros volvemos a proponer en base a esto que cuando alguien organice vecinos que organizen actividades para todos los vecinos no se les cobre o no se ha cobrado optimamente alquiler otra vez de bancos de mesas de ese tipo de cosas hay que dar un pasico más allá eso es algo que es municipal que está ya pagado que es del ayuntamiento entonces yo entiendo que salir no organiza esto lo hemos repetido hasta la saciedad si cualquiera organizamos algo más o menos privado es lógico que paguemos un alquiler pero por ejemplo la última vez ha sido otra vez en fiestas en la zona antigua y otra vez que se les ha cobrado alquiler de mesas y de tal es algo que organizan es algo que organizan los vecinos a lo que podemos acudir cualquier vecino incluso un vecino y entonces volvemos a no sé si solicitar o proponer o que esas cosas no se pueden ser normalmente si es alguna cosa pública y de carácter social por llamarlo de alguna manera tenemos cierta sensibilidad con el tema por ejemplo para que si no sabéis para que sepáis con la con la adjudicación que se le hace o la autorización que se le hace a Chubisquer con respecto a las fiestas de San Miguel por ejemplo sí pero bueno te lo digo por ejemplo se le cobra la parte que ocupa la barra pero no se le cobra la parte que ocupa la carpa o sea te quiero decir que se tienen ciertas sensibilidades con determinadas cuestiones por ejemplo alquiler de mesas sí pero por otro lado no se les cobra otras cosas os explico que dentro del montante total de material que solicita y de cuestiones varias que solicitan hay unas cosas que sí que se les cobra pero otras cosas no pero además tampoco tiene mucho sentido porque tiene un presupuesto que era 5.000 de euros del ayuntamiento para fiestas creo que había 6.000 y luego 6.000 tengo que volver a pagar al ayuntamiento las mesas y los demás o sea quiero decir que no tenemos un criterio un criterio general no 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 el ayuntamiento si me equivoco me corriges tiene 6.000 euros de presupuesto para las actividades que organiza oficialmente el ayuntamiento luego hay unas actividades paralelas al programa oficial que organiza Chupisquera entonces nosotros ahí intentamos apoyar todo lo que podemos pero los 6.000 euros son para las actividades que organiza oficialmente el ayuntamiento pero necesitamos llegar yo creo que una vez un criterio ya general o sea lo mismo que me estás diciendo que tenéis en cuenta esto y o sea es el ejemplo por salir con el mismo que me ha ocurrido más veces igual con nosotros incluso en tiempos llegamos a pagar alguna vez la sala o bueno no pasa nada pero pero que hubiera un criterio general y para nosotros el criterio que siempre hemos defendido es ese creemos que bueno o sea metinos una cualquier asociación cualquier particular que organice algo como vecino para todo abierto para todo el mundo que todo el mundo pueda acudir no entendemos que haya que cobrar nada porque ya es de todos los vecinos entonces o sea es que es nuestro o sea es muy normal está ya pagado entonces volver a cobrar para una o sea lo que te digo otra cosa es algo privado que yo alquise para para yo ya te digo es que tiene cierta sensibilidad con determinadas cuestiones eso que es lo claro otra cosa es que por otro lado el ayuntamiento quiera de alguna manera hacer valer y controlar el uso de determinados determinados elementos porque es que si no es un descontrol total o sea por ejemplo en fiestas para que sepáis el ayuntamiento que hoy en este año a raíz de que las cosas que son de todos y se utilizan en fiestas por ejemplo y se ponen las mesas para la para la costillada o para la paellada este año como ya viene siendo algo habitual durante estos últimos años va a tener que pagar porque han desaparecido seis mesas y diecisiete sillas pues ochocientos cincuenta euros quince mesas y cincuenta sillas o sea solo pero eso me vas a permitir eso es otro problema o sea una cosa es el criterio que se tenga desde el ayuntamiento para los bienes municipales y otra cosa es que haya cuatro por ahí ya no pero que eso es un problema policial que por ejemplo con las mesas de Chubisker pues la idea es que de alguna manera cuando se excede el material se controle de alguna manera y alguien se responsabilice del mismo o sea al final son cuantías meramente mínimas pero eso con poner una señal ¿no? y si desaparece un solo banco se quedan sin señal ya pero nosotros hacemos las dos cosas al final son tres euros por cada mesa y dos bancos o sea estamos hablando de algo mínimo no solo es que son asociaciones no es como cuando un negocio privado también se cae en alquilado y tal que es para su negocio es que esto lo que está pidiendo es por otro lado subvenciones municipales que hay cosas que hay en el mercado y no tienen que ir precisamente por la cantidad es que es el detalle si supusiera una diferencia económica para el ayuntamiento para el detalle aún menos con los mejores y se cobra tan poco pero que no Alfonso el detalle está en que la carpa tiene una ocupación de suelo público de 400 metros y no se les cobra se les cobra solo lo que ocupa la barra te quiero decir que se tiene cierta sensibilidad con determinadas cuestiones sobre todo cuando se organizan eventos de carácter público o sea eso está claro otra cosa es bueno la problemática es que no con las mesas pero vamos a ver cierta sensibilidad se tiene con determinadas cuestiones y yo a mi no se me ocurrió y con lo de la resolución y con lo de la resolución que dices a mi no se me ocurrió en ningún momento decir gratis o no gratis yo llamé consulté me dijeron oye consideramos que esto hay que hacerlo así bueno por así lo hicimos si has dado la explicación yo he preguntado tengo obligación de preguntar me lo he explicado si se han comentado que era de un telés perfecto pero más cosas son de un telés y más o sea me gustaría desunificar ese telébio para general la noche es decir que cuando es no un pasito más cosas mínimo simplemente no está prácticamente está todo dicho pero yo Yo, Alfonso, entiendo perfectamente lo que dices y en realidad nos gustaría a todos que fuese así, pero siempre que se deja algo y no hay alguna señal anticipatoria o posteriormente no se le cobra nada, pasa lo que pasa y aún haciendo esto sigue pasando. A mí me ha tocado también muchas veces cosas de este tipo y siempre falta algo. Entonces, no es cobrar por cobrar porque la sensibilidad la tienes, la sensibilidad social la tienes. Lo que pasa es que si sigues haciendo así, decís, bueno, pues mira, me han quitado 15 sillas, mala suerte, llega un año que te quedas con 0 sillas, salvo que la repongas. Y la reposición costalí del Alfonso es simplemente eso, que entendamos un poco eso. También te entiendo aquí, pero también quiero, entiendo también la parte del alcalde que dice, la parte del ayuntamiento que tampoco puede decir, lo dejo todo a libre albedrío, siempre va a haberlo, lo que pasa siempre va a haberlo. Y la parte del alcalde que dice, completamente, cuando se hicieron aquí, en los palteretes de aquí, yo vi que una persona se llevaba una silla de casa, yo no lo voy a hacer nada. Y bueno, está claro. Pero, no, son pérdidas, si huevos, ¿de dónde salen? Por supuesto. Claro. Está claro cuál es la intención y la solicitud. Bueno, nosotros en la misma línea intentaremos, pues que para determinados eventos, pues se tenga cierta sensibilidad con las cosas, eso no lo tenemos. ¿Más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? No. entonces dar cuenta de disposiciones suficientes correspondencia, nada, mociones presentadas hay una del Partido Socialista sobre sobre el apoyo al grupo hay que argumentar la urgencia de la moción porque no pasó en la comisión vale, eso viene la relación aquí al decreto este viene a que ahora hay que volver a presentarla en pleno y volver a pasar la urgencia de la moción vale no se supone que se pone el ROF el reglamento de la el ROF, es que me cuesta muchísimo hablar se supone que las mociones que van en tiempo informativo que van a pasar directamente a pleno no si no me permite es que esto lo hemos explicado ya la anterior legislatura ya hubo varias una moción es una propuesta que se trae directamente a pleno si no ya no es moción si hubiera pasado en la comisión vendría como propuesta vuestra como comisión y no como moción entonces como no pasó lo tienes que traer como moción y entonces hay que pasar también de la urgencia la experiencia es un gran entonces tienes que argumentarla si puedes Erika con esa voz que si voy a poder voy a poder como ya de todos es sabido lo siento tienes que argumentar la urgencia de la moción no la base de la moción o sea porque hay que conseguir que es urgente y porque hay que conseguir que tiene que entrar cada uno argumenta como le parece los argumentos son suyos no perdón esto es como para que me lleves al amor de los últimos hechos acontecidos y como también todos leemos prensa como bien se explicó en la última comisión vemos que la situación de Volkswagen es inquietante y preocupante y esta moción lo que hace lo que se basa en la urgencia de esta moción es en argumentar la preocupación de este ayuntamiento que representamos a todos los vecinos y vecinas de Orcoyen la preocupación y la solidaridad y el apoyo tanto a la dirección como al comité de empresa y a los trabajadores y trabajadoras de toda la plantilla y sobre todo a los que dependen directamente o indirectamente de Volkswagen y son afincados en este municipio entonces yo creo que la urgencia y la gravedad está sobre sobre motivada o sea suficientemente probada y ruego al pleno que toméis en consideración la urgencia de esta moción y que la votéis ahora me favore realmente para que podamos transmitir este dicho de solidaridad y apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras vale ¿más? ¿no? ¿hay algo que decir? no podemos decir nada de votar no votar votos a favor de la urgencia de la moción 5 votos a favor 5 votos en contra 2 3 4 5 6 9 pues no pasa vale vale tenemos la moción de el parque de la memoria pues esto la urgencia está clara hay que aprobarlo si se aprueba ya porque se ha propuesto las asociaciones que lo han propuesto es para para aprobarse este mes con lo cual con lo cual tiene que ser este mes porque si no si fuera el que viene o el otro pues simplemente estaría hecha la esto la ¿cómo se dice? la escultura que tiene entonces yo creo que está más que motivado los temas ya se hablaron en comisión ya dijimos incluso donde pensábamos que podía salir la partida presupuestaria y y bueno nos parece importante que se que se apruebe muy bien ¿algo que decir al respecto? no, no no, claro no, digo, digo votos a favor de la urgencia de la moción 5 votos a favor votos en contra 6 vale ¿preguntas? sí tengo tres pero contaré dos o cuatro no sé lo que sea lo que sea dos semanas antes de las fiestas de San Miguel se quitaron los el parque infantil de la plaza José La Peña a pesar ya creo que dos y todavía sigue el parque el parque sin poner entiendo que se estará descentando poniéndolo bonito incluso igual ya que estamos para cambiar para ya que estamos en ello esos balancines de hierro con los que todos nos hemos rotado un diente o alguna barbilla igual cambiarlos ya que estamos en ese momento no sé igual pero estáis valorando eso es una pregunta y una solución a la vez también también pregunta y recomendación no la idea es estudiar la posibilidad de poner un parque perfecto entonces como tampoco tenemos muy claro que es lo que vamos a hacer con esa plaza y que bueno la idea era no poner unos elementos viejos una vez que los hemos quitado sino hacer un estudio un poco de lo que podemos poner ahí lo que sea será nuevo y ya que nos ponemos a habilitar una fuente es que por ahí no hay fuente y como hace mucho calor en el año eso es dentro de la misma pregunta ¿eso es dentro de la misma pregunta? sí es la misma todo dentro de la misma vale vale pero bueno la idea es un poco eso ya que no ya que se ha quitado estaba pues un poco ya no un poco no bastante degradado tanto el suelo como los elementos pues ha habido esto una cosita en Rafael Alberti el suelo debe estar también bastante mal en el parque que hay ya le paso ha luchado para que volváis a ver más cosas heredita otra cosa recientemente hemos tenido conocimiento de la cambio de ubicación de un negocio que tenemos aquí en Alcoyet hace ya 35 años el Parisien que se traslada al Camelia venden el si el ayuntamiento tiene como costa y hace los tres años no se le va a ser una negocia escribiste tú pero nunca se le va a ser lo que se le va a ser el Parisien y luego nos hemos trasladado al Camelia o a las Camelias o algo así entonces bueno yo se me imagino que el cambio de ubicación no se si la licencia de aplicación licencia de aplicación y demás pues bueno supongo que solicitarán que no se solicitarán no se si es nuevo o no es nuevo pues todos sabemos presuntamente el tipo de negocio que se realiza en ese establecimiento pues bueno pues aprovechando que va a haber un cambio de ubicación no sea a nivel legislativo o si a nivel del entrenamiento podemos hacer algo o no podemos hacer nada inicialmente no tenemos constancia de eso no por eso pone el cartel se vende que pasa también en el sigue el cartel ni sabemos yo lo que es ni sabemos que se vende ni sabemos que se traslada aquí oficialmente lo tenemos hay algo que vendrán ¿no? hay algo que vendrán que pasarse con la mitad entonces cuando sepamos algo ya os voy a invitar a todos ya pero de momento os voy a invitar a todos ya a lo que sea a lo que sea a la altura del coste del Colle número 60 haciendo esquina hay una pieza con una pieza yeca bueno yeca llena de hierbas bastante altas ¿acto del Colle? perdón el 60 sería el 60 o el 62 por ahí es la 13 esquina es la primera vez bueno el otro día una vecina nos comentó que había visto salir un bicho una rata bastante bastante maja entonces esa parcela supongo que entiendo yo que es particular entonces hacerle un llamamiento al propietario de la misma que la labre y si el propietario no la labre que el ayuntamiento tome medidas y se le pasa la factura porque no es de recibo tener en una zona por la que pasan muchísimos críos pues eso muy bien unas en las elecciones de hecho haremos las tramitaciones en el distrito de los corrupciones más cosas que con eso alguien más con la palabra por decirle a el micrófono Erita hay una hay una ordenanza que para todas las parcelas que están sin uso tienen obligación de tenerla limpia y cerrada no solo esa sino otras las parcelas me han dicho que ha salido una rato si no hubiera salido dicho que está un poco un dicho grande entonces hablaremos también con la empresa de la encarga de la desgratización para que se pongan tanto del tema a ver cómo están los protocolos de la ordenanza si ahora lo que dice eras es particular pero la ordenanza la ordenanza hace un año o así que se no está más hace mucho más tiempo no no pero hace un año se dijo a todos los propietarios de fincas que había por ahí repartidas de que limpiasen y cercasen de hecho el ayuntamiento actuó de oficio y alguna de las parcelas más grandes limpió y valló a coste del dueño de la parcela este tema ya surgió aquí hace años parecido que se quedó me acuerdo también aquello del paintball una rueda y todo aquello también y al final hizo el ayuntamiento no lo han hecho ellos están llevando ellos si porque yo paso todos los días le damos la vuelta de ayer todos los días y comentamos que eran como la mitad de las que había la técnica la técnica municipal está detrás de los promotores de la actividad pues para que tenían problemas con la empresa de recepción de los neumáticos alguna cosa había por el cara hay que pagar qué más una última pregunta lo de la biblioteca y el centro jubilados cuando empezaría eso bueno de momento hay que hacer en las inversiones correspondientes una hay que presupuestar los inversiones habrá que hacer si se considera oportuno realizar la obra un confuso para la elaboración del proyecto un proyecto eso lleva y como solución intermedia por lo que van a ir a elaborar los chavales ya me quejan a preguntar muchos para la parte del centro cívico cómo se podría condicionar una biblioteca la biblioteca no tiene más que una posible ubicación que es la que tiene otra cosa es que esté pegada a una biblioteca y la biblioteca general molestia en la biblioteca además como sabéis la biblioteca es una biblioteca no es una biblioteca en uso es una biblioteca con unas características especiales no tenemos bibliotecario tenemos que tirar el problema es que hay que buscarle a medio o largo plazo una nueva ubicación y una nueva visión de lo que consideramos que es una biblioteca si consideramos que tenemos que tener una biblioteca pero ahora es no ahora es no es una biblioteca al uso sino es un servicio que necesitamos dar lo mejor posible con pocos medios y en una ubicación que no es la adecuada adecuada al 5% la ubicación la ubicación es la que es y debería ser más e insonora no e insonora no si me dejaste digo según el planteamiento del centro cívico la biblioteca debería ocupar toda la planta baja de del lado que no es el auditorio donde está en oficina toda la planta baja era biblioteca lo que pasa que como no había demanda de biblioteca ni había posibilidad de entrar en la red ni nada pues se empezó ocupando una de las partes por la ludoteca entonces ahora lo que hay que construir es una ludoteca si se va a construir la biblioteca ya estaba diseñada entonces cuando hay insonorizarla porque no debería haber nadie a través de los pero esta cuestión ya de medio plazo medio largo plazo si más cosas bueno a todos nos ha llegado y creo que es una carta sobre que se va a implantar que se va a implantar en los próximos días el centro contenedor el día 7 de diciembre entonces pues para que nos animemos todos que desde el juntamiento también se se intenta animar a todos los vecinos que hay que inscribirse ahí tenemos un teléfono de atención ciudadana y hay que inscribirse en una página web para darse de alta y el día 7 de diciembre se va a implantar aquí en Orcoyen no sé no sabemos si va a haber algún puesto de información ese día si se sabe algo desde el ayuntamiento porque en otros pueblos se hace también el comportaje comunitario inicialmente por ser más exacto no sé si fue ayer o antes de ayer fue cuando se puso la Mancomunidad en contacto conmigo yo un día me dijeron para qué era que se quería hacer una serie de puntos de información y de recogida tanto del contenedor como de la llave en determinados puntos del pueblo y yo le pasé el contacto de Miguel Ángel y Miguel Ángel yo creo que está detrás de la situación ya se han ubicado los puestos más o menos se han pensado donde se van a poner los tres sitios donde se va a ir a por el contenedor y a por la llave y Miguel Ángel es poder decir mi hijo efectivamente ya nos hemos están en contacto con nosotros lo que sí que desde el ayuntamiento será difícil a que se apunte ojalá ojalá se apunten la inmensa mayoría pero eso como se recibe una carta en cada casa pues supongo que la leerán y se animarán entonces va a haber tres puntos de recogida tres o dos ahí estamos en la duda si puede ser uno aquí donde el centro aquí dijimos donde el centro había y luego pondremos otro en el centro cívico y otro arriba en el por entonces tenemos yo creo que de esta forma tenemos los tres puntos donde vaya la gente a buscar la llave en el momento que se haya apuntado y tal y luego ya el contenedor está un poco ahí en el aire por decidir en qué centro vendría bien para en qué sitio yo creo que hay que buscar un punto central para que uno no diga hombre a mí me toca seis kilómetros y el otro me toca a mí me toca seis kilómetros donde están los verdes pondrán uno pero no ponen todos si no ponen todos en la mayoría en la mayoría sí pero en todos no entonces yo creo que estás hablando de la compostera comunitaria o del quinto contenedor no del quinto contenedor pero los quinto contenedor van siempre con el resto contenedor pero sí en pamplona sí pero aquí me dijeron que igual no ponían en todos los sitios porque donde están hay desde luego no hay muchos para poner hay cuatro o cinco o más pero bueno eso es lo que me dijeron ya veremos a ver porque yo estuve hablando precisamente en una reunión dentro de dos días no hoy 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 a la tarde tengo una reunión y hablaré de ese tema a ver que para intentar que se pongan en todos los sitios contenedor porque como no hay muchos pues en algunos sitios toca bastante distancia pero bueno lo importante es yo creo que eso se procederá porque la comunidad siempre está bastante dispuesta a hacer estas cosas porque el problema el problema está en que nunca haya mucha gente esto es lo que me dice que haya mucha gente porque igual por pereza reciben la chat y por pereza por contestar por no apuntarse porque hay que ir a un sitio hay que ir a una hueva apuntarte y tal ese es el miedo que me da entonces esperemos esperemos que haya abundante abundante gente cantidad de gente que se apunte y ya está y luego no hay no hay previsto ninguna otra cosa ningún otro contenedor porque yo creo que con esto tenemos bastante bastante de restante yo lo anuncié precisamente en la última reunión que por cierto puedo si puedo señor alcalde aprovechar para decir un poco las reuniones que tuvimos pero primero vamos a acabar el tema de robos de la punta y después ya se avisó públicamente de que queríamos el sitio que se va a poner por decir bien como os he dicho primero se ponen conmigo luego le pasa a Miguel Ángel no estaría mal que desde aquí pues eso animáramos a todo el mundo yo de hecho ya lo he hecho voy a través de la página web de la gran comunidad y ahí la solicitud y bueno pues no está mal que nos concienciamos todos en este tipo de cosas ¿alguna pregunta más? ¿algún ruego más? yo quería preguntar hace un tiempo un poco muy equipado que hoy en Viltu repartió una revista que suelen sacar temporalmente en la que ponía que Uillo y UPN habían aprobado el aumentar el sueldo del alcalde entonces que yo recuerde no sé si creo que estaba en todos los plenos y no he visto ningún acuerdo en que se aumente el sueldo del alcalde bueno por aclarar ya se explicó en el acuerdo de investidura y de creación de la nueva corporación del ayuntamiento anteriormente se cobraba una cuantía más 150 euros de dieta lo que se hizo fue tomar el acuerdo de no cobrar los 150 euros de dieta sino meterlos dentro del salario eso que supone que a esos 150 euros hay que aplicarle las retenciones correspondientes entonces la aportación que el ayuntamiento da al alcalde en cuestión de salario va a llevar de alguna manera rebajada ¿eso quiere decir que el alcalde ha servido el sueldo? pues es mucho decir pero lo que se hizo es si antes se cobraban 1986 euros más 150 euros de dietas ahora esos 150 euros de dietas se han convertido en 2076 euros netos eso quiere decir que al año son 700 y pico euros menos de ingresar el alcalde en su bolsillo programado de alguna manera pero el sueldo aumenta porque la seguridad social también es sueldo bueno se acabó el sueldo aumenta pero la capacidad de recibir por el alcalde es muy inferior si por lo que nos concierne a nosotros que se dice que en esa revista también que fue aprobado bueno bueno perdón perdón ¿eh? ¿os ha queréis una pregunta a mí? no no es es por alusión ¿por alusión a quién? hombre si se ha dicho que el señor Buzue ha dicho que UPN con UIO se encargaron aumentar el sueldo del señor alcalde pues hay una alusión clarísima que ahora es que la señora he dado pero no cumple bueno que da un vino pero no cumple porque lo completo es que aquí se dijo si mal no recuerdo es que eso de tener una asignación para gastos que no se podía justificar muchas veces y tal y cual y precisamente fue a petición de Bildu de que eso había que se utilice de alguna forma de Partido Socialista o a petición bien vale perdón o sea petición del Partido Socialista que aquello no era así tal y cual y entonces se dijo bueno la solución monica a mi juicio ¿no? yo no la habría necesito este loco que simplemente eso en el sueldo del señor alcalde esos 150 euros y ya está lo demás está explicado no cobra más cobra menos o sea si vamos a jugar como está jugando el señor Alfonso sí obviamente 7 es más que 6 pero 7 no siempre es más que 6 si se le aplica un coeficiente de corrección porque a lo mejor con ese coeficiente de corrección se baja a 5 y medio ese señor Alfonso no sea tan tan vivido es más bueno más cosas también yo tengo de la otra revista la municipal vale vamos a ver yo ya hemos dicho más de una vez la revista municipal es municipal es de todos entonces había un artículo ahí que nos nombraba nosotros sobre una sentencia entonces eso a las sentencias no sé ni cuántas ha habido entonces elegís la que nombrabáis en la revista municipal sobre me parece que era la fiscalía de tribunal de cuentas que de oficio había entrado a investigarlo o a mirar lo que había dicho Contos cuando hizo la auditoría entonces muy bien muchas gracias por nombrarnos y todo eso pero no no entiendo por qué que de por qué elegís esa sentencia y no otras de las escuchas que ha habido porque se nos podía nombrar porque o sea la revista municipal no ha seguido hasta qué punto tiene que ser para eso nosotros no teníamos conocimiento de que si iba a esto y aparte el hecho lo que ocurrió lo que hice Contos que ocurrió ocurrió de verdad o sea lo que ocurrió con Iturvain que fuisteis con el despido de la trabajadora que en principio no iba a ser despido porque para que por ahí incluso para que teníamos culpa de que se iba a despedir a la trabajadora se ha llegado a decir vosotros lo habéis llevado a decir cuando el Cicatillo que se acordó en la Junta de Iturvain si queréis se lo saco vaya la Junta de Iturvain acordó por una unidad el no renovar el despido vosotros dos fuisteis o lo que los que despedisteis con justicia y el acto de conciliación insistió que pareció conveniente y eso ocurrió de verdad y fue Contos quien dijo que podía haber una responsabilidad contable no lo ha dicho Bill Lue y luego a raíz de eso es la fiscalía la que entra de oficio que tampoco le llama Bill Lue y decide que bueno que estaba conforme a todo de acuerdo nosotros hemos publicado la resolución o sea la sentencia en cuanto la hemos conocido le hemos dado publicidad en nuestra web con lo cual no entiendo el artículo este ahí como intentando o sea en total que la revista municipal no tiene que ser para eso que la revista municipal por ejemplo el artículo de presentarnos a todo está muy bien cada uno dice ese tipo de cosas me parece a mí aparte que ya para tres páginas que tiene no sé el coste que supone pero no sé si tiene sentido ya ni publicarla pero bueno porque ahí poca cosa cabe pero bueno eso es otro tema en cualquier caso mi ruego es ese que no se utilice la revista municipal de forma patinista entendemos que así no se hace entendemos que es una información más municipal porque no sé que la responsable de la revista determina cuál es la información que tiene que ir junto con los técnicos municipales y así se hizo puede ser esa puede ser otra pero es que habiendo puntas sentencias como ha habido incluso algunas favorables de hecho pero bueno habiendo otras sentencias porque se le dio una o hay formas de todas o no hay formas de nada la intención de esta parte no es utilizar la revista es informar pues ese artículo en concreto bueno hay veces que gustarán más o hay otras veces que gustarán menos pero es lo que nos parece que tenemos que informar pero una cosa es que te va a gustar el artículo en sí y otra cosa es si pinta algo el artículo en una revista municipal bueno eso es cuestión de criterio de todos estamos en contra de ese criterio pues nosotros no que yo tenga entendido hasta que yo estuve de responsable de la revista cada grupo municipal tenía su representante en las comisiones de la revista entonces cuando cuando hay una comisión de revista se va a ir esta legislatura no se ha creado una comisión de revista ahora no hay una comisión de revista hay una persona encargada de la revista otra cosa es que antes hubiera una comisión de revista y no se acudiera a las reuniones estamos hablando de la última revista y pues concretar el tema del artículo en concreto lo que no quiero que quede encima de la mesa es que nosotros dos como que alguien se le encendió la bombilla fue no incluso la sentencia del tribunal de cuentas dice claramente que fuimos asesorados por una persona especializada o sea no se venga diciendo que vosotros fuisteis porque alguien se le dijo vamos a ir ahí no que no hay que no hay más que la nota de reparo de interrupción que no es el tema eso ya quedó claro nosotros hemos publicado también la sentencia la hemos acatado lógicamente la hemos respetado sin ningún problema pero el poner a ese artículo pues es lo que es y todos sabemos lo que es y lo que ocurrió ocurrió diga lo que diga o sea otra cosa es que esté mal que esté mejor que esté peor que como todos dijera que a lo mejor había una responsabilidad que luego el tribunal de cuentas dice que no completamente de acuerdo pero lo que ocurrió ocurrió no, pero si se ocurrió di todo lo que ocurrió claro ¿a qué es todo? pues di que fuimos con un asesor especializado en temas laborales un asesor especializado que aquí en una reunión de una junta de intubrales reconoció que a lo mejor había metido la pata y que estaba dispuesto a hacerse la responsabilidad ¿y? yo digo lo que pues todo no, pues eso pues ya has dicho todo pues ya has dicho tú que hay una persona que se ha responsabilizado de los actos que se hicieron en ese tema claro tú mismo estás diciendo que hay alguien que se responsabiliza de lo que se hizo a ver es que no sé no quería yo entrar en el tema de fondo y todo bueno o sea vosotros Julia y tú fuisteis un día a espaldas de la junta de lo que se había acordado por unanimidad incluidos vuestros votos en la junta y decidisteis que como a lo mejor ocurría y era un despido improcedente si no era un despido era una no renovación de contrato y la despedisteis encima por causas disciplinarias y de tener que dar dos o tres mil euros a que se dieron 27 mil que nosotros decidimos en base a un asesoramiento de un personal especializado en el tema que no nos lo inventamos que aquí nadie toma decisiones sin tener un asesoramiento claro de las actuaciones que se van a tomar sin tener las espaldas bicubiertas que es parecido que no se cual pero tú mismo has dicho que hay una persona que se ha responsabilizado de todo aquello claro pues porque el mismo reconoce que seguramente había metido la pata pues entonces quien metió la pata vosotros por hacer vaya hombre o sea reconoce que le ha metido la pata a ver el responsable último de todo lo que pasa aquí eres tú o sea ni asesores ni con quejales que no somos que somos responsables no regados el último responsable es tú de todos los asesores bueno ya viste que ya ves que no tengo responsabilidad el mismo tribunal de cuentas lo dijo yo a lo que iba era a lo de la revista bueno pues la revista no se utiliza por parte de la parte que lleva la responsabilidad de la misma con ningún fin se utiliza con el único fin de informar habrán artículos que os gustaran más y otros artículos que os gustaran pero nada más pues es que hay cartelada de pueblo y otro que es un medio bueno algo más sí yo tengo una cuestión para informaros que desde la compañía de vivienda como ya ha preparado el 2 de noviembre a las 5 y media con el tema de vivienda y de alquiler un poco dirigido hacia los jóvenes porque son quienes a corto o medio plazo van a tener dificultades en la acción a la vivienda que ahora has dicho para las 6 y media se está preparando 10 meses conjuntamente junto con el TAS joven que es un año que no va a estar en su colaboración y va a participar en el servicio asesor al punto municipal pues estéis todos los invitados a estar ¿qué participa de eso? pues el de no bajar a la jugada de servicio asesor al punto municipal y se está trabajando hasta los de noviembre pero bueno el tema es aquí el día perfecto pero aunque hay que promover que el alquiler sea más accesible no, hay una charla informativa porque desde explicando desde que tiene que haber un contrato de alquiler explicar el tipo de ayudas que hay para alquiler distintos tipos de alquiler público o privado pues un poco se está esperando que aportaciones de la gente han abierto desde los datos de han abierto un evento en Facebook con ese tema pues para que la gente plantee pues oye me gustaría que me explicaseis que tengo el contrato con mil cuestiones que se pueden generar pero de manera igual se va a centrar la vivienda alquiler pues explicar todo un poco y luego a ver todas las juntas que se van a hacer algo una cosita más muy grande por preguntarle a eso la reunión de mañana o la visita de mañana de las viviendas es en pie las llaves hay que ver y la de Arlía tenemos llaves como que están aquí cogemos vamos primero queremos que aquí para que nos pueda deciros que ha habido ya dos reuniones bueno dos heridas una de todas de otra en una comunidad en la cual pues en la primera en la primera reunión se fue la la designación de los comunistas con la escuela de administración y el acta de la sesión y luego en la segunda pues hubo el acta anterior se aprobó se hizo un calendario de felicidad de las de las reuniones es bastante arduo y además pues que se va a volver a revisar otra vez puesto que casi todas las reuniones las han puesto en jueves y en jueves pues la gente al parecer dijo que justo es el día que casi todos los ayuntamientos tienen reuniones entonces yo creo que las pasarán a los martes esto lo sabemos en la próxima reunión y luego pues hubo la designación de los miembros de la permanente la delegación de funciones en el presidente y en la comisión permanente los nombramientos de representantes de la malcomunidad en otras entidades la información sobre la resolución de nombramientos del presidente luego fue una información total global del presidente de lo que se pensaba hacer en esta legislatura y lo que y lo que se está continuando de la otra y rogos y preguntas y no hubo más más que bueno son los nombramientos de quién es el representante por ejemplo en esto de los taxis y todo que casi todo recae por reglamento no porque sí sino por reglamento recae todo en el presidente de la malcomunidad en este caso en el señor Ayuso entonces eso es lo que todo hubo y se convocó para hoy una reunión ya de CTPESA que es la empresa que es de la malcomunidad y cuando la tengamos en el próximo pleno dejo mucho gusto a todos os diré públicamente lo que ha sucedido ¿algo más? Os preguntar una cosita ¿qué te has hablado? ¿como cuánto puede durar una reunión de la malcomunidad de cada sesión? puede durar desde dos minutos o cinco hasta dos horas tres ¿ha ayudado a durarse tres horas? sí al de las no es lo normal pero sí que ha durado y se ha quedado la pregunta ¿por qué? porque cobran doscientos euros por sesión ¿quién? cobran cobran algunos porque a mí no me debe tocar no sé doscientos euros ponía la prensa por sesión será la permanente un trabajo para juntar doscientos euros un trabajador tiene que trabajar será la permanente ¿qué cosa oiga la permanente? siempre están los de paso porque los de aquí no nos tocan nunca pero bueno la asamblea la asamblea sí que tiene la asamblea sí que tiene doscientos euros por sesión no, la asamblea sí que tiene sí que tiene pero no es que tiene un poco bueno se levantan las sesiones no, no 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 Gracias.